Ya lo hace hasta medio campo, se bota bien Edu Vargas, tira largo para Jürgen Damm, aquí está la papa, Dan con el salto, el remate, gol, 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 de la U de Nuevo León, ya pegaron primero los tígeres, enorme jugada de Jürgen Damm, una serie de carambolas entre Valencia y los defensas, arriba los tígeres. Bueno, ya veníamos diciendo de que Eduardo Vargas se sentía muy cómodo viniendo atrás, no a recibir la pelota y a engancharse con los compañeros, le da un pase fantástico a la espalda de Chucho López para que Jürgen Damm haga el centro perfecto y me parece que es autogol. Es autogol de Paul Aguilar, autogol de Paul Aguilar. Ya veníamos diciendo que allá estaba la papa, allá con Chucho López, allá donde penetró Jürgen Damm, José Luis López Alido. Sí, totalmente, a velocidad, queda un poco desubicado el Chucho y le gana en la carrera Jürgen Damm, que tira al centro buscando a Ener Valgares, pero hoy para Jürgen Damm era mucho más esa jugada. Avance el América, la filtra Guido Rodríguez, acaba Roger Martínez, llega Salcedo con la carga, ¿qué dice el árbitro? ¿qué dice el árbitro? Dice que se levanta Royal Martínez y el colombiano se quiere comer al árbitro mexicano, Jürgen Damm. Pero mire, está muy molesto, está muy molesta toda la banca del América, habría que ver las repeticiones, a mí me queda un poco retirado, pero yo sí creo que el golpe va muy fuerte por parte del jugador de Tigres. Ahí va, hay que recordar, vamos a ver si la revisan. Le están hablando al oído, ya le están hablando al oído a Montaño, la presión del americanismo en el bid y él es enorme. Están diciéndole de todo a Montaño, lo están presionando. A lo lejos, a la distancia, siento que vas más con la cadera que con el hombro. Dice Montaño que hay... Y entonces arranca Ibargüen, tira... ¡Gol! ¡Gol! ¡El del América! ¡El de los once pasos, Andrés Ibargüen! ¡1-1 en la semifinal! ¡Qué bien tirado, ¿no? ¡Qué paciencia, qué seguridad, qué elegancia para patear el penal Andrés Ibargüen! Se para ahí frente al patón Guzmán, que es un arquero que ataja penales, pero se para con una seguridad increíble. Penal enorme del América que ya empata el partido. Con mucho temple lo cobra Ibargüen, extraordinario. Aguanta que el patón se venza hacia su izquierda y simplemente lo cruza, lo toca para empatar este encuentro. El partido se había caído después de las faltas, después de la lesión del mismo Ibargüen. El partido se había convertido en un atropello con... Pero si se pudiera manipular esto, sería un gran final para el partido. ¿Cómo no? Aquí está Vargas tocando la pelota para Ibargüen. Dice el América, penales que aquí viene. Sigue Ibargüen, le va a pegar. Ibargüen le pegó. ¡Desvío! ¡Un gol! ¡De la América! Tuvo la pelota tres cuartos al campo Ibargüen. Ahí en las afueras al área de pega a la derecha. Le desviaron al patón que le mete las manos. Y de manera dramática la pelota se va al fondo. Al 83 es Andrés Ibargüen. América 2, Tigres 1. ¿Qué es esto? Ya habíamos dicho, ¿no? Que yo creo que este partido lo podía ganar una individualidad, ¿no? Lo que hace Ibargüen es extraordinario. Agarra la pelota en tres cuartos de cancha y aparece con su velocidad, con su potencia. Elude perfectamente a Sarcedo y después saca un derechazo. Si bien es cierto, está desviado, pero gran esfuerzo del jugador del América para marcar la diferencia. Y se pone arriba en el marcador. Prepara Gignac. ¡Tira! ¡Gol de Tigres! Penales aquí con mucha potencia, con mucha colocación. Le mete todo el empeine. Hacia la parte derecha de Jiménez que absolutamente nada puede hacer. Árbitro de pierna derecha. Le pegó. ¡Gol de la América! ¡Valencia! ¡Con potencia cruzado por arriba! Argentino cerró los ojos. Le pegó con mucha potencia. Muy parecido. ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Adentro! ¡Gol de la U de Nuevo León! ¡Se ponen en ventaja los Tigres! ¡Qué bien lanzado nuevamente el penal! En este caso por Valencia. Borde interno. Se tira muy bien Jiménez. ¡Gol de la América! ¡Otra bomba! ¡Ahora por el centro! No hay presión. No hay nerviosismo. Simplemente hay seguridad. Lo que ha hecho Bruno Valdez. Le pegó. Le metió todo el empeine. Miren. Manda para... Gilbato Montaño. Allá viene Quiñones. Tira. ¡Gol de Quiñones! Manda para el otro palo a Jiménez. Muy bien Quiñones. Excelentemente bien tirado el penal. De derecha. Lo desvió una buena al palo. Presión el joven americanista. A pesar de que le mete muy bien el borde. El hombre que se ha adueñado de la lateral derecha en el equipo de Ferretti. Acciona su siluato. Montaño. Bien el Chaca. ¡Gol de Tigres! El lateral de Tigres. Mira el arquero. Y ahí, con un pasito fantástico, la pelota la coloca muy lejos del alcance de Jiménez. Y ahora... Gilba viene Aguilar. ¡Gol de la América! Lo cruzó. Nahuel le metió las manos. A esa pelota, Paul Aguilar. Se mantiene en su posición Nahuel Guzmán. Pero sin lugar a dudas, estuvo muy cerquita de meter a Tigres ya en la final. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién viene? ¿Ahí viene Salcedo? Lo estás viviendo ahí. Bueno, todo o nada. Arranca el Titán. ¡Tira! ¡Gol de la U de Nueva León! Lo hizo Salcedo y los Tigres. Una vez más lo han hecho en penales. César Arturo Ramos dice que arranquen ya los primeros 45 minutos el Club de Fútbol América. Enfrentando al Nashville a través de VIX Plus. Muchas gracias por acompañarnos. Si usted está ahora con nosotros, le recordamos que al terminar el partido del Guadalajara, el equipo de la América. Sí, un viejo conocido. ¡Ay, te dejo porque es un bolón! Cuidado. Schaffelburg, sí. Servicio de Schaffelburg. ¡Atajada de Jiménez! Palmas para Óscar Jiménez. ¡Espectacular! ¡Aquemarropa! Búmuri le pega de pierna derecha. Es una atajada espectacular. Muy muñoz. Seguimos cero a cero. Gracias a este hombre. Sí, no. La verdad es que es garantía en la portería. Óscar Jiménez no es la primera vez. Ya ha demostrado en innumerables ocasiones que puede encargarse de la portería de América. Y lo hace una vez más. A corta distancia. Prácticamente a quemarropa el disparo de Búmuri. Y muy bien la reacción. Esos trabajos que les ponen a media semana están funcionando a la perfección. Porque es una tremenda reacción la de Óscar Jiménez. Que puede ir hacia adelante. Atención que la pide Viñas. Juega para el que recibe de espaldas. Viñas pisa la pelota. Viñas le va a pegar de zurda. La atajada parecía mucho más sencilla. Muy panico. Acaba esforzándose de más en un disparo que para mí me llevaba nada de potencia. Sí, sí, sí. Parece que no. Iba muy leve, muy suave esa pelota. Sin embargo, no se confía. Y con todo y lo que pueda suceder se lanza. Y mira que Loba tocó para Schafferburg. El partido está interesante. Schafferburg servicio a Búmuri. ¡Búmuri! Cero y van dos de Búmuri. El control fue horroroso. No, tiene los pies cuadrados, Búmuri. Estás como yo. O sea, por favor. Le ponen otra pelota también. Y estaba en línea, ¿eh? No, no, no. La quiere controlar y se le va por abajo. Bueno, esta es digna de las que hago yo. O las que hacía yo en el centro del campo. Es para rematar de primera, pero ante la duda de la primera atajada. Ya empieza a ser preocupante, ¿no? Ya dos veces por ese costado. ¡Y la centro! ¡Gol! 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 Y la señora, que es el mejor día de toda su vida, le están ganando al Club de Fútbol América a servicio. Al primer palo acaba remontando Bauer, solo no la puede sacar Jonathan Dos Santos. Muy Muñoz lo gana Nashville, 1 a 0. Así es. Pésima la marca, ¿no? Se le escapa, si no me equivoco. Es a Martínez, Sebastián Martínez es quien trae la marca. Se desentiende completamente, queda solo. Ahora con Federico Viñas, que intenta girar. Antes Romney con la intervención defensiva. Suerte para la América. Buena mola para Viñas. Vele empate, Viñas de zurda. Viñas de zurda. ¡Fuera! Era el empate del Club América. Viñas le pegó cruzado. La mandó por un costado. Cerca estuvo el Club América. Bueno, la chique de Juanico, el arquero de Nashville. La pelota es tremenda. Es un gran pase. La definición no lo es. No lo es del todo bien. La chique es muy buena. Le acorta y le quita todo el ángulo a Federico Viñas. Lo que viene es Sean David. Le va a dar toda la vuelta a Schaffer. El más interesante y peligroso de Nashville. Siento a primer palo. Atención, el rebate y gol. Gol. De Nashville. El jugador más peligroso de todo el equipo. Tomó la pelota por la izquierda. Metió otro servicio peligroso. Segundo palo. El remate. Deja que son que le manda al fondo de las redes. Nashville. El ruso Zamo Hinley. Lo gana 2 a 0. Preparamos ya la oferta por Schaffer. Sí, por Schaffer. La verdad es que ha influido muchísimo en el juego. Ese sector izquierdo lo está aprovechando muy bien el Nashville. El propio Valles no quiere hablar. No se le antoja participar en la transmisión. Schaffer. Le pegó de zurda. Cómo le está pasando Miguel Ayun. Es una pesadilla Schaffer. Mi nuevo refuerzo de la tranca. Es una fiera el 14. Bueno, metiendo muchos problemas al Ayuno. Aquí primero le gana la espalda. Y cuando ve que ya no puede ir a línea de fondo. Le hace un doble recorte. Sombrerito recorte. Y después la definición se le va un poco lejos de la portería. Pero, carajo, qué gran jugador. Qué buen futbolista inteligente. Es el lateral. Como lo hace Lara. Hoy, pues, Damm está jugando por la banda. Mira a Reyes Ruso. Reyes a las manos. De parte de Pánico. La pedía en corto. Viñas, por Reyes, sacó el punterazo. Se alcanza a sacar el tiro. No estaba en la mejor posición para hacerlo. Por eso es que le tira el punterazo. Es un recurso. Un último recurso que tiene Chava Reyes. Pero se incorpora muy bien al ataque. Lo ve muy bien Brian Rodríguez. Le cede la pelota. Gana la posición. Y saca el disparo. Eso es de alguna manera lo que tiene que estar haciendo. Cuidado que viene el disparo. Pelota para Viñas. Recibe de espaldas. Viñas y la media vuelta. Viñas que intenta. Se acaba apoyando atrás para Jonathan Dos Santos. Sigue Jonathan Dos Santos. Le va a pegar a puerta. Jonathan prefiere filtrar para Jürgen Damm. ¡Jürgen Damm! ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! Jonathan Dos Santos. Como con la mano mete una asistencia para Jürgen Damm. Que le pega de pierna derecha y de primera intención. La manda a guardar. El club de fútbol América reacciona. Cruzó Samo Gil y después de un pase. Milimétrico de Jonathan Dos Santos. Así. De pierna derecha completamente habilitado. Dos a uno. Sí. Es un pase delicioso de Jonathan Dos Santos. Aparte la pelota va de izquierda a derecha. Entonces. Reza dentro del área. El servicio que va elevado a Quiloba. ¡Gol! 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 Me está avisando la producción Aibar. Después del partido. ¡No! ¡Oh! Pensé que era una invitación a ir a tomarnos unas bebidas. Era fuera de lugar clarito, ¿no? Sí. Mira. Y aquí en defensa de Miguel. En defensa de Miguel. Yo tengo que decir. Él mantiene la línea. Él se percata de la línea. Por eso no continúa con la marca de Akelova. Porque está adelantadísimo. Mejor se apoyó en Dan que toca a Layun y se mueve a la banda. Así la juega el América. Aquí está Layun. ¡Gol! 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 ¡Gol América! Miguel Layun. Para que no diga Raúl Pérez que estoy enfermo o que estoy lesionado. Toma la pelota y mete un disparo de derecha. Sensacional. Y ahí está el gol del empate para las Águilas del América. Y lo que te mencionaba Raúl. Si Jürgen Damm está por fuera y fija una marca sobre la banda. Él tiene que jugar por dentro. Lo vamos a ver a continuación. Acá viene la combinación. Cuidado con esta. El balón está por encima. En el remate de Ethan Zobak. Este jugador de 24 años que estuvo en Los Ángeles Galaxy. Estuvo cerca de hacer el tercero para el equipo de Nashville. Julio Ibáñez. Estás en el terreno de juego. El América que con un... Jürgen Damm ahora sí intenta el desborde. Lo consigue. Mete centro. El remate. Tapado nuevamente. Otro taporazo. Villas despegó de zurda. Se defiende como puede el equipo de Nashville. Qué buena alternativa es Jürgen por derecha. Tiene América futbolistas que pueden marcar la diferencia. Jürgen hoy está teniendo una gran noche. Desbordó de una gran manera. No, no hubo disparos de Anunga. Pero Fintra bien. Randa leal en el remate. Y ahí está el joven Tapia. Achicando bien en esa jugada. Y enviando el balón a tiro de esquina. Así es. Aguantando muy bien a primer poste. Nunca se vence. Aguanta hasta el último momento. Vean la cabecita. Vean la cabecita. El toque para Fidalgo. Le faltaron dos centímetros a Zendejas para arrematar esa pelota. Parecía el tercero de las Águilas Ruso. Sí. Conduce de muy buena manera el cabecita hasta que suelta. En el momento justo para Fidalgo. Bombea la pelota a Fidalgo al segundo poste. Y sí. Le faltó. Aunque se subió a la escalera a Zendejas. Saltó bastante, pero no le alcanzó. Le faltaron esos dos, tres centímetros. Trae el centro. Hay expectación. Viene el servicio. Pelota en el aire. El remate. Gol. Gol. De golpe. Jack Mather. Apareció para arrematar. Un balón que quedó ahí perdido. En el área chica. Y Mather está consiguiendo el gol del triunfo. Faltando ya muy poco tiempo. Ahí está el 3 a 2, Boy Muñoz. Sí. Jugada totalmente fortuita. No le pega en el pecho a Miguel Ayun. Le queda al jugador de Nashville que no perdona. Está dentro del área chica. Le queda botando prácticamente. Lo único que tiene que hacer es ponerle la pierna para mandarla al fondo de la red. Es una jugada, repito. Su último toque no fue bueno. Desde ahí... Le soltó el remate. Gol. ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Lo metió Román Martínez. El bosundito atento aprovecha el rechazo de Padico. Y hace el empate que lleva esto a penalti. ¡Vá Muñoz! Qué cierre de partido, ¿no? Dramatismo. Es lo tuyo. Es lo tuyo, mi querido Raúl. Siempre hay dramatismo cuando estás narrando. Y bueno, muy bueno el disparo de Miguel Ayun. Que mejoró muchísimo en la segunda mitad. Creo que ahora sí callando las críticas por lo que ha hecho en esta segunda parte. Y ahí está el silbatazo. Y nos vamos a penales. Randa Leal, Randa Leal. ¡Le pegó! ¡Eso! ¡Jota Cota! Piesa de vencido sobre su derecha. Acaba extendiendo el brazo izquierdo. Trey en el travesaño. Muy Muñoz. Atacadón. Atacadón. Primero engaña. ¡Viene el tiro! Se lo pararon. Se lo detuvieron. No aproveche el América para ponerse en ventaja, Moy. No, no, no. Tres pasos. Suba. Le va a pegar. Suba. ¡Gol! Engañó Ferreno. Tapia la cruzó. Lo cobra también. No con mucha energía. Pero sí engañando totalmente. El árbitro Silva. ¡Viene Viñas! ¡Gol de la América! Mucha potencia a ras de Pasto. Contra Tapia. Májer. Májer contra Tapia. ¡Gol! Se lanzó primero a la derecha. Después a la izquierda. Otra vez. Que le va a pegar. ¡Gol! No sé. Que suele hacer. Y por eso lo quería comentar antes de que ejecutara Raúl. Hackenson le pegó. ¡Golazo! Aquí lo vamos a ver. Desde la toma de atrás va muy arriba. ¡Viene Miguel! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡De la América! Bien cobrado por Miguel. Se toma todo el espacio. Va a querer atajar la Nunga. ¡Gol! ¡Nagy le ha ganado al club de fútbol América! En tanta de penales. Con su gente. En su estadio. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Suscríbete!